He llegado hasta aquí En mi casa más bella, te entregaré el mundo, te haré dueño de la eternidad Mis ojos son divinos, yo soy la inteligencia Mi boca es un refugio de placer Mis ojos te abandonó, ay pobre de ti Dí que soy bella y te haré inmortal Pero grítalo, dí que soy eterna Dí que soy, que soy, que soy la reina Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!